Muy buenas, estaba diciendo aquí al amigo Goyo que una rutita guapa guapa por Tenerife durante dos días y que no te puedes perder es Anaga una Anaga y otro el Parque Nacional adivinen dónde estamos efectivamente, Anaga vamos a rutear Goyo vamos a... oye, me ha encantado las curvas ¿te ha gustado? si lo que viene por delante es mejor que lo que hemos pasado hasta ahora pues esto pinta bien vamos para allá, ¿nos vamos? venga, vámonos bueno señores, seguimos aquí en Anaga parece que el día ha mejorado bastante vamos dirección Taganana y Almaciga recuerden que le estamos diciendo dos rutitas en dos días en Tenerife aquí con mi amigo Goyo en una moto prestada, con una chaqueta prestada con un casco prestado, con unos guantes prestados pero sigue siendo él así que vámonos dirección Almaciga ahora hay una rutita a Goyo muy guapa ¿oíste? todo curvita cada vez menos civilización hasta que lleguemos al pueblo y vamos a subir todo eso hasta allá arriba y volver a bajar vámonos esto es un sitio súper idílico como puedes ver estas montañas son muy, muy, muy idílicas el canario de Tenerife que las conoce sabe de lo que estoy hablando vamos a subir una carreterita que apenas se ve que pasa por todas esas casas hasta arriba y el día nos ha cuadrado genial, genial porque lleva varios días lloviendo y lleva varios días con mal tiempo y la verdad es que nos ha dado tregua nos ha dado bastante tregua y podemos ver estas impresionantes vistas que son impresionantes a mí que me encantan me flipan estas zonas que no están tan explotadas turísticamente no están tan reventadas porque el que conoce el canario y el que conoce Tenerife sabe que desgraciadamente todos los sitios están más full turísticamente hablando por lo tanto estos sitios todavía son bastante privados por decirlo de alguna manera o poco explotados por eso no salen en las guías por eso los conocemos solo la gente de aquí y por eso la gente no viene como puedes ver también la carretera está jodida aquí un coche de alquiler pues si no lo conoce seguramente se acojona y mira que preciosidad mira que pedazo de montaña mira que pedazo de inclinación y mira que pedazo de vista impresionante eh es impresionante vamos dirección al Masi de Taganana que guapo aquí hay tramos muy curiosos esta carretera todo el mundo se queda mirando a la vista pero no solo es la vista sino estas paredes verticales de piedra que como puedes ver son una auténtica locura es un sitio idílico o no es un sitio idílico la verdad es que los montes Anaga esto es parque nacional esto también ha llovido tanto que todo el mundo también piensa en Canarias y la gente piensa en Canarias y piensa en playas palmeras y tal pero también tenemos montes estos son montes muy verdes alimentados por los vientos alicios que vienen del norte que son vientos alicios muy fríos que no se encuentran nada en el camino y de repente se encuentran estas montañas de una altitud bastante considerable y le dan plenamente desde el mar o sea no tienen ningún muro no tienen ninguna construcción no tienen ninguna montaña vienen directamente desde el norte y dan aquí en estas montañas que las mantienen en todo el año completamente verde es una selva es un monte bastante curioso que si vienes para Tenerife yo creo que deberías ver o por lo menos yo te lo aconsejo o por lo menos mira qué gozada están los paredes está totalmente verticales erosionadas de los vientos de el norte y vista al pueblo de san andrés y vista a desgraciadamente al muelle que eso siempre un poquito feo que dónde están los barcos no pero como mínimo es curioso verdad que en un desfiladero estamos en la cima de los montes anaga en la cima de las montañas anaga en la cúpide del parque nacional y bueno les dejo las las imágenes porque la verdad que están muy chulas estamos en ese momento en el parque rural de anaga que es un espacio natural protegido lógicamente esas montañas esas esculturas naturales tienen mucho más que belleza en primer lugar es una muralla natural la cual chocan los famosos vientos alicios venidos del norte y refrescan toda esa zona manteniéndola todo el año totalmente verde aparte el parque natural de anaga tienen una peculiaridad que es donde existe mayor endemismo de toda europa es decir un ámbito geográfico menor que un continente y que se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo esas llamadas parras bajas que dan tanta importancia a la agricultura de la zona y espero que hago yo le guste porque claro no tenemos intercomunicadores no podemos hablar hoy yo como puedes ver está con la cabeza para todos lados está mirando para todos lados supongo supongo que le gusta pero después le preguntamos después le hacemos una preguntita goyo es la primera vez que viene nunca había visto tenerife por lo que yo pensé viviendo aquí toda mi vida que tengo 45 años y huyendo aquí toda la vida pues sólo tenía dos días y medio vale y esos dos días y medio pues pensé que lo más bonito era parque nacional de anaga y parque nacional del t y de que iremos mañana vale así que si tú vienes a tenerife dos días yo creo que son los dos sitios que deberías ver ya estamos empezando el descenso y estamos en chamorga mira la piedra allí a ver cuánto tarda en caerse vamos a pasar ahora por un puente un túnel perdón un túnel que es justo el último el último tramo de la última montaña de la bajada antes del pico es decir de la parte de arriba del teide del teide joder de nada sólo pasamos el túnel y ya empezamos a bajar a los pueblos de taranada y almacia y hasta el mar ya ni nada fíjate a ver si hoy cuela el tiempo antes del túnel y después del túnel porque si cuela ya verás la diferencia porque es simplemente diferencia una zona norte de una montaña de zona sur de una montaña y yo he estado en sol a 24 y pasa y hay 20 y nubes en un tramo de un kilómetro es curiosísimo es curiosísimo a ver si cuela hoy no siempre pasa a veces el tiempo es igual en dos lados pero a ver ya lo vamos a pasar ahora vamos desviamos allí y ya subimos a la parte de arriba el túnel estará por ahí ya esto lo que está diciendo hago yo aquí hay una temperatura y fíjense es la diferencia entre un tramo y otro del túnel a ver si cuela bueno más o menos no tanto no tanto no tanto no tanto la verdad que esta vez no sucedió tanto otras veces hay muchísimo muchísima diferencia pero bueno hoy está claro que el tiempo está un poquito en estable y bueno disfrutemos de la vista de los montes de taranada y almacias que esto es impresionante vamos a ver si nos paramos ahí en el mirador y a ver gollo en primer lugar te ha gustado lo que has visto decepcionado mentiras son mentiras totalmente ahora te voy a hacer una adivinanza porque tienes que adivinarlo o sea no te lo puedo decir porque porque todo el mundo tiene que ver por sí mismo allí en algún lado de esta vista hay un oso bañándose repito tienes que encontrar el oso bañándose te voy a dar una pista la roca grande es alguna parte del oso te juro que no lo veo tío no le di pie ni cabeza ni cabeza ni pie ay este gollo dios mío venga vamos a imaginar juntos imagínate la piedra grande como si el oso estuviera metido dentro del agua mirando para arriba la puntita de arriba es la nariz y está de perfil y justo las dos piedras de abajo son los dos pies que los tienen fuera del agua y todavía no lo ves no te preocupes que yo estuve 20 años para verlo y ahora no veo piedra ahora veo un jodido oso y aquí está la famosa ruta el famoso el famoso pueblito con unas vistas impresionantes por eso es tan verde y por eso si se fija esto no es normal que esté tan verde esto es que ha llovido muchísimo y la verdad que está lleno de arbusto está súper bonito no es normal tampoco esté tan verde pero bueno ha cuadrado muy bien y estos son paredes súper verticales el gollo tiene estar flipando los pueblitos fíjate todos preciosos todos amarillitos construidos en estas laderas aquí lógicamente no hay centros comerciales no hay tiendas hay muy pocos sitios donde comer y es un sitio muy apartado de la isla de tenerife de las islas canarias como le he dicho es como mínimo idílico y como mínimo bastante curioso no a mí una peculiaridad que me encanta que son estos pinos y las palmeras también y aquí el famoso drago canario que la verdad que está muy chulo hemos llegado hasta ganada mira ve como pueden ver hay eso una palmera muy típicas canarias palmeras totalmente silvestres nadie ha plantado este tipo de palmera son palmeras muy canarias que le dan un aspecto y le dan una identidad al paisaje muy personal no y bueno seguimos a ver si encontramos un sitio chulo donde comer algo que me estoy muriendo de hambre vacío y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!